Hoy cumplimos 13 años y queremos festejarlo con vos, aunque sea a la distancia. Para mí la Biblio es un lugar de encuentros, es esperanza, es contención y abrigo, es amor. Hoy 15 de octubre es su aniversario, así que quiero desearle un muy feliz cumpleaños y mi deseo es que muy pronto volvamos a reencontrarnos. Los extraño, cuídense mucho, beso enorme. ¡Feliz cumple! ¡Biblioteca Julio Morena! Hola a todos los amigos y amigas de la Biblioteca Julio Morena. Soy Josefina, directora del Jardín 909 y en nombre del equipo docente, de nuestra auxiliar, de nuestros niños y niñas y sus familias, queríamos también estar presentes en este nuevo aniversario. Primero que nada agradecerles porque no somos parte del barrio por una cuestión de cercanía, sin embargo siempre nos abrieron las puertas de la biblioteca y nos hicieron sentir parte del barrio, parte de la institución. Además siempre nos cobijaron desde el amor, desde la buena literatura, porque entendieron que el camino es ese, el de la buena educación, que brinda a nuestros niños posibilidades de crecer, de ser críticos, de tener otras miradas sobre el mundo y sobre la realidad. Les mando un beso enorme a todos los que trabajan en las distintas funciones en la biblioteca y a los que son parte de este espacio al cual incentivo a seguir creciendo, a seguir trabajando y a seguir brindando buena literatura para ampliar la mente y buena literatura para agrandar el corazón. Les dejo un beso enorme. ¡Feliz cumple, Biblia! Muy feliz cumpleaños a la Biblioteca Julio Moreno. Les deseamos un hermoso día de parte de Joel y Graciela. ¡Feliz cumpleaños a la Biblioteca Julio Moreno! ¡Feliz día de la Biblioteca! Yo para mí la Biblioteca constituye mucho porque es mucho leer cuentos y aprender a estudiar. ¡Feliz día de la Biblioteca Julio Moreno! Muy, pero muy buenas tardes. Les quiero desear un muy, pero muy feliz cumpleaños a la Biblioteca Julio Moreno y que cumplan muchos a mis más de parte del milagro San Luis. Un lugar donde los libros abren puertas y todos son bienvenidos. Hola, soy la señora Gaby del Jardín 901. Quería desearles un feliz cumpleaños y feliz aniversario a nuestra querida Biblioteca del Barrio del Jardín y agradecerles por todos los momentos hermosos que nos hacen vivir cuando vamos con nuestros niños a visitarlos. Realmente son momentos de plena literatura donde disfrutamos cada instante. Les mando muchos besos y un fuerte abrazo a todos. ¿Qué es para vos la Biblioteca Julio Morena? Para mí es un lugar diferente, un lugar mágico, un lugar diferente a todas las bibliotecas. Buenas tardes. Hoy, 15 de octubre, estamos celebrando, conmemorando otro nuevo aniversario de la Biblioteca Julio Morena. Es el lugar que se instaló en el barrio para empezar siendo una biblioteca y al día de hoy ser mucho más que una biblioteca. Ser un lugar donde uno encuentra contención y los chicos encuentran un montón de cosas que tienen que ver no solamente con la lectura, sino también con cuento, con apoyo escolar, con risas, con abrazos, con cuestiones que hacen que el tránsito por la biblioteca sea inolvidable para todos aquellos que diariamente pasan por esa biblioteca. Bueno, dejarles un saludo, un agradecimiento desde el Estado Municipal, en nombre del Intendente José Luis Salomón y de todos los que hacemos a la gestión. Encontramos siempre en la biblioteca los brazos abiertos. La predisposición de la gente municipal para trabajar, la gente que hace la biblioteca, la verdad que han hecho un trabajo excelente durante todo este tiempo que permitió que la biblioteca crezca, sea de puertas abiertas y todos los que por ella transitan encuentren en la biblioteca un lugar que no se olvida, un lugar al que uno siempre quiere volver, porque en la Biblioteca Julio Morena nos pasa eso. Cada vez que venimos no nos queremos ir y cada vez que venimos encontramos sonrisas, encontramos juegos, encontramos un montón de permanencia que tiene que ver con la cercanía con el barrio, con la cercanía con el otro. Muchos chicos del barrio asisten a la biblioteca, pero también muchos chicos que no son del barrio, viven un poco más alejados, también asisten a la biblioteca, no solamente para apoyo escolar, sino para venir aquí a hacer sus tareas y a pasar un momento agradable de lectura de juegos. La verdad que las chicas que están en la biblioteca, tanto Marcela como Paola, todas las que han transitado, las chicas que están en apoyo escolar, la comisión hace un trabajo excelente para que la biblioteca esté siempre en la memoria y esté siempre en el recuerdo de todos los que por ella transitan. Así que bueno, hay también una apuesta fuerte desde el Estado Municipal en cuanto a mantener este espacio siempre abierto, a refundarlo todo el tiempo, a brindarle lo que siempre necesita dentro de las posibilidades. Entonces, tratamos de estar lo más cerca posible, tanto sea del área de cultura, de educación, pero también de un montón de otras áreas municipales que todo el tiempo nos están dando una mano para que la biblioteca también pueda crecer y se pueda mantener. Así que bueno, un abrazo grande, feliz aniversario para todos, y los esperamos siempre por la biblioteca en estos tiempos de pandemia. La biblioteca se ha tenido que reinventar, como muchos otros espacios, pero más allá de perder la cercanía, el modo virtual también supieron conservar esa cercanía, supieron estar cerca de todos los que habitualmente hacen a la biblioteca, transitan por la biblioteca, viven la biblioteca, y en este caso de manera virtual, la gente de la biblioteca supo estar al alcance de las circunstancias y no perder esa cercanía, esa contención que es tan característico de esta biblioteca. Así que bueno, muchas gracias, feliz aniversario, a seguir trabajando por muchos años más de la biblioteca y para que la biblioteca sea también un lugar para que todo el barrio falucho pueda despegar y pueda encontrar en esta biblioteca ese lugar que tanto añoramos, que es el lugar de encuentro y el lugar por donde pasan las cosas lindas de la vida. Así que bueno, abrazo grande. Que sí, que no, que atrape el chaparrón con palabras de amor para su corazón. Que llueva, que llueva, los sapos en la cueva, se casan, se casan en esta primavera. Mía y yo, desde que está la biblioteca Julio Morena en el barrio, siempre hemos asistido, ella, a los talleres, a pedir libros en préstamo, y realmente la biblioteca para nosotras es un ejemplo de trabajo colaborativo donde el personal, la comisión de apoyo, los padres del barrio se preocupan y ocupan para que sus niños tengan una rica trayectoria entre libros, fantasía, imaginación, juegos, aprendizajes, amistad. En la biblioteca Julio Morena, los niños tienen un espacio para ser felices. ¡Muy feliz cumpleaños! Muy feliz cumple a la biblioteca Julio Morena. Les mando un beso enorme y muchas, muchas gracias por hacerme parte de esta comunidad. Ojalá prontito podamos volver a disfrutar esas hermosas tardes. Soy Paula, soy miembro de la comisión Amigos de la Biblioteca Julio Morena. Y bueno, se acerca otro aniversario de la biblioteca. Y lástima que no podamos festejarlo, pero bueno, tuvimos montones de festejos hermosos y vamos a seguir teniendo, si Dios quiere. Y bueno, la biblioteca es un lugar lindo para todos, para los chicos, para los grandes. Para los chicos porque, bueno, juegan, hacen los deberes, leen. Y para los grandes porque disfrutamos de verlos y es hermoso ver a los chicos. Entonces, bueno, qué demás decir que feliz aniversario a esta biblioteca y bueno, ojalá podamos volver a reunirnos ahí. Un beso. ¡Hola, amigos de la Biblioteca Julio Morena! ¡Hola, amigos de la Biblioteca Julio Morena! Este mensaje es para saludar a la Biblioteca Julio Morena que está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños de la Biblioteca Julio Morena! Espero que estén muy bien, take care, cuídense mucho, kisses y muchos hugs de parte de la teacher de la Biblio. ¡Bye! Hola, Biblioteca Julio Morena, ¿cómo están? Bueno, acá nos estamos encontrando para un nuevo aniversario, un nuevo cumpleaños de nuestra querida Biblioteca. Un festejo distinto, pero no deja de ser un día importante para toda la comunidad de la Biblioteca, para los niños y niñas que diariamente están en ese espacio y para todas las señas. Y como regalo, hoy les voy a regalar una poesía de Silvia Schubert. ¿Vieron que ahí hay un montón de libros, de cuentos y de poesía de Silvia Schubert? Les voy a regalar una palabra con cinta y moño, de estas que se desatan cualquier otoño. Una palabra blanda con piel de espuma para soplar al viento y llenar la luna. Luna de una palabra que soñadora vive cuando se duerme y muere con la aurora. Te regalo una palabra sin decir nada, porque la traigo escrita en tu mirada. Una palabra enorme con nuez y ruido, de las que no se pierden cuando se han ido. Te regalo una palabra ahora, porque es urgente que te des vuelta y veas que estoy presente. Hola, me llamo Sandra Garate, soy miembro de la Comisión de la Biblioteca Julio Morena y quiero compartir con ustedes qué es, para mí, la biblioteca. Vivo muy cerca de la Biblio. Un día, caminando con Renzo, con mi hijo, descubrimos un lugar que tenía sus puertas abiertas. Nos asomamos y ahí la descubrimos. Ese día estaba Paola, quien nos recibió, nos contó sobre el espacio. Y a partir de ese día, nació un vínculo que aún hoy continúa y continuará. La Biblio es un lugar donde uno vive, siente, disfruta del trabajo amoroso que realizan quienes están ahí. Es un lugar donde las infancias se reconocen, se festejan. Es un lugar de encuentro, es un lugar de palabras, es un lugar de miradas. Es un lugar donde las historias las cuentan, las viven los que están ahí. Es un lugar donde existen cuentos, donde existen poesías, donde existen historias que se comparten y que se reparten. Así como compartimos historias, compartimos momentos, compartimos alegrías, compartimos festejos. Y en este festejo tan especial, quiero agradecer ser parte de esta biblioteca hermosa que crece, que crece, 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 gracias a las personas como son sus bibliotecarias, Marce, Pau, que día a día ponen en su trabajo todo el amor que tienen, ponen mucha responsabilidad, ponen su corazón, su trabajo, pensando en cada una de las infancias y pensando en todas las personas que llegan a la Biblia. Cuando uno conoce la biblioteca, desea permanecer ahí. Eso es lo que me pasó a mí y es un lugar donde siempre puedo ir con mi hijo a compartir una lectura, ir sola a compartir historias. Es un lugar también muy significativo para mí porque ahí presenté mi libro Poemas bajo el agua, presentamos con Andrés, que es quien ilustró el libro, y estaba la mamá de Pamela, que también fue quien ilustró Poemas bajo el agua. Es un lugar donde hay espacio para la creación, para el arte. Así que vuelvo a decir, festejo este cumple de la Biblio, de la Biblio Julio Morena, a la cual quiero muchísimo. Bueno, para mí la biblioteca es un lugar hermoso, fuimos mucho tiempo con las nenas y también me abrió las puertas para dar un tiempo, un taller de pintura. Pero bueno, es un lugar muy cálido y siempre nos gustó ir y siempre que podemos vamos. Un abrazo y feliz cumpleaños. Feliz cumple la Biblioteca Julio Morena. Gracias por acompañarnos siempre en cada propuesta que emprendemos desde el jardín. Un beso grande y feliz aniversario. A ver, René, ¿qué número es ese? Ocho. Ocho, muy bien. ¿Qué número es este? Cuatro. Muy bien, René. ¿Y este qué número es? Dos. Muy bien. ¿Y este que tenemos acá? Sí. ¿Y si lo doy vuelta, qué número es? Así. Hola. Mandale un beso a la Biblioteca Julio Morena. Feliz guía, decile. Hoy quiero saludar a la Biblioteca Julio Morena por su aniversario. Y también a Pavo y a Marce, que siempre nos reciben cuando vamos con los nenes con mucho amor y alegría. Así que miren, les dejo un beso grande, 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 grande y decirle que la pasen muy lindo. Feliz cumple a la Biblioteca de Julio Morena y por muchos años más. Feliz cumple, querida Biblioteca. Gracias por abrirnos siempre las puertas a ese mundo tan maravilloso y por permitirnos ir con los chicos a aprender cada vez más. Hola, querida Biblio Julio Morena. Muy, pero muy feliz cumpleaños. Es hermoso, como recién decía la seña Sofi, poder estar desde el Jardín Madre Teresa saludando a esta biblioteca que tanto queremos. Que el año pasado, con los nenes y las nenas, que hoy están en cinco y que el año pasado estaban en sala de cuatro y que yo era su seño, visitamos, recorrimos, aprendimos mucho en esa biblioteca que siempre recibe con tanto, pero tanto amor. Así que le deseamos un muy feliz cumpleaños y por muchos, muchos años más compartiendo no solamente literatura, sino también muchos buenos momentos. Gracias. 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 Me llamo Rosana Gallo, soy docente del nivel inicial y quiero aprovechar la oportunidad que me dan para saludar en un nuevo cumpleaños a la Biblioteca Julio Morena y agradecerle a todo el personal que gracias a ellas podemos abordar nuestras actividades desde la literatura para llevar a nuestros alumnos y que aprendan y conozcan un poco más. Gracias, que sigan cumpliendo muchos más y que sigan trabajando como siempre. Un abrazo enorme para todos. Gracias, porque todos juntos logramos crear un lugar mágico, donde los cuentos cobran vida, donde la risa se contagia, las historias se multiplican y se transforman en puentes indestructibles. Gracias por tanto cariño y acompañarnos hoy y siempre. Los extraño a montones. Gracias. 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 Gracias.